¡Suscríbete al canal! 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 O sea, Freire no ha salido Freire ahora es el checklist Tenemos ahí un bingo Vamos marcando casillitas Pues falta Freire por salir Seguro ha salido Seguro ha salido A mí Bueno, problema de esta Como se quede en vilo sacarse a Nofumi y Castalia Porque Filo aún tira que te va a dar Pero esos dos deberían ir juntitos Un problema gordo Sí, a mí me ha salido todo lo malo No os preocupéis Ya he hecho yo de barrera A mí me ha salido todo lo malo Hay que salir uno de los dos, eh Están saliendo fillers todo el rato Esto es un problema Esto es una putada grande Que se te quede Nofumi y Castalia suelta Nofumi aún lo puedes llevar con algún que otro equipo Pero es que la Castalia es muy buena Para Nofumi Se va a quedar esto Esto sueltecito Con nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video